Alejandro Martínez y los suyos cumplen su tercera semana de trabajo. El equipo técnico perfila los detalles tácticos con el grupo mientras terminan de integrarse Beirán, Sairelis y San Miguel. Hoy, tras la labor en la pista, el grupo se ejercitó en el gimnasio con las miras puestas en los enfrentamientos de pretemporada. El sábado compartirá ensayo con el Ratio Farm alemán en Gran Canaria y se desplazará luego hasta La Palma para jugar el lunes con el Herbalife, el primero de sus partidos de preparación. Estamos más completos de los pivots ahora y, claro, va a ayudar bastante y descansan los titulares y estamos muy bien. Solo tres jugadores son los nuevos, Blago ya estaba antes y, bueno, también los dos otros, Javi y Rodrigo, son españoles y es más fácil de cooperar con el grupo y aprender.